En la mejor compañía, así celebró Mirka de Llanos su cumpleaños. Mirka de Llanos celebró su cumpleaños 59 muy bien acompañada. La copresentadora de la mesa caliente, Telemundo, compartió fotos en Instagram de su festejo. La periodista cubanoamericana estuvo paseando por Miami con su hija Alexa de Llanos y su madre. De Llanos, lucía radiante en un John Suite rojo de volantes. La cumpleañera estuvo rodeada de amor en su día. ¡Feliz cumpleaños a mi mejor amiga! comentó su hija. ¡Te amo! le contestó la antigua copresentadora de Primer Impacto. La comunicadora fue al cine con su hija como parte de la celebración de su cumpleaños, y ambas compartieron fotos de su divertida salida en las redes sociales. Celebrando el comienzo del cumpleaños, de la mamá más especial del mundo. ¡Te amo mami! comentó Alexa, y Mirka le respondió, ¡te amo mi princesita! ¡Contigo siempre! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!